Lo importante ahora es que la justicia evalúe, se han aportado nuevos datos que dejan claro que acá no ha habido desviación hacia una empresa en particular, sino que hubo una empresa, pero bueno, la justicia con absoluta libertad determinará. Yo no me sorprende en absoluto. Se abre la instancia de que será la magistrada de crimen organizado Adriana de los Santos quien resolverá en definitiva si la acusación fiscal se termina convirtiendo en un autoprocesamiento. Al volver al expediente al juzgado y retomarse el caso, ¿hay posibilidad de que Alianza amplíe la denuncia como se evaluó en su momento? Nosotros siempre estamos, nosotros cada vez que tenemos algún elemento lo aportamos a la sede, muchas veces sin darle ningún conocimiento público, simplemente si tenemos algún elemento. Habrá un pedido que se investigara la participación de López Mena en la situación de la subasta, ¿ustedes están de acuerdo? No, nosotros en cuanto a la participación de López Mena, yo en las interpelaciones que he hecho, siempre dimos cuenta de cómo había actuado, de qué forma había actuado, de que este calvo que en realidad era un empleado de su empresa, además de que la sede estaba en conocimiento de eso desde hace tiempo. López Mena en la situación.